Continuamos con La Noche. Dos presuntos miembros de ISIS amenazaron con destruir la Casa Blanca y con atentar contra el presidente Barack Obama y su homólogo francés, François Hollande. Una semana después de los atentados en París, la sombra del terror continúa latente en el mundo, sobre todo en los países occidentales. En Italia, numerosas han sido las falsas alarmas de atentados. Sin embargo, en Roma, su capital, el gobierno presentó un paquete de medidas destinadas a reforzar la seguridad en el Vaticano. El FBI confirmó que hay un alto riesgo de atentados en Roma y también en Milán. Están previstos servicios motorizados, patrullas y funcionarios a pie en todos los trayectos jubilares, donde asistirá la mayor parte de los peregrinos. En Malasia, donde este fin de semana se llevará a cabo la cumbre de asociación de países del sudeste asiático, hay máxima alerta por posibles ataques terroristas. Las autoridades de Kuala Lumpur indicaron que al menos 15 suicidas del autodenominado Estado Islámico estarían preparados para inmolarse durante el evento. El anuncio se conoce precisamente cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visita el país asiático. Malasia es parte de la coalición para luchar y puede ser extraordinariamente útil en temas como la lucha contra la narrativa destructiva, y perversa que ha desarrollado Isis. España también entrará a un nuevo fin de semana bajo amenazas. Al menos 2.500 efectivos policiales serán desplegados en el mítico estadio Santiago Bernabéu, donde este sábado se adelantará el clásico de fútbol entre el conjunto español Real Madrid y el Barcelona. Las medidas del dispositivo serán las habituales en un partido de riesgo, pero reforzadas con una serie de medidas adicionales en atención al momento extraordinario en el que nos encontramos. En Estados Unidos, el Pentágono investiga la veracidad de este video, en el que Isis lanza una nueva amenaza terrorista contra la Casa Blanca y el presidente Barack Obama. Es muy difícil contrarrestar a alguien que te quiere matar y está dispuesto a suicidarlo, suicidarse en el proceso. Y claramente los Estados Unidos, como un país abierto y libre, donde la gente va donde quiera, es vulnerable a ese tipo de ataque, por supuesto. En la secuencia de seis minutos aparecen dos presuntos miembros de la organización terrorista que amenazan con llevar a cabo explosiones suicidas en la residencia del presidente de Estados Unidos, a la vez que muestran satisfacción por lo sucedido en París. El mundo se mantiene bajo amenaza y no es para menos. El terror yihadista ha causado más de 550 muertos en los últimos 40 días, desde los atentados suicidas del Estado Islámico en Ankara, Turquía, al de este viernes en Bamako, Malí. En Bogotá, Colombia, Carlos Patiño. Profesor, en estos momentos Rusia, Francia, Estados Unidos están bombardeando en Siria al autodenominado Estado Islámico. La tarde de este viernes, Naciones Unidas ha llamado a todos los países a redoblar las acciones en contra de los terroristas del Estado Islámico. Le quiero preguntar por las declaraciones del Papa Francisco o por ejemplo las del rey de Jordania que hablan de la Tercera Guerra Mundial a cuotas o que el Estado Islámico le está declarando la Tercera Guerra Mundial al mundo. ¿Esto es posible? Pues es un término muy polémico y quizás el Papa lo ha utilizado y el mismo rey de Jordania lo ha utilizado para dar una especie de descripción de lo que hace un rato llamaba el proceso de descomposición del Estatuto Cubo que se creó en 1945. Lo que es cierto es que hoy no hay una potencia que gobierne el mundo y si estamos frente a una descomposición de esa idea del gobierno mundial que hubo durante el periodo de la Guerra Fría y estamos frente a una emergencia de conflictos muy acelerado que va a modificar sustancialmente el mapa geopolítico. Y lo que estamos viendo a partir del Medio Oriente es parte de esa descomposición geopolítica acelerada. ¿Y qué opina el señor Ibrahim Cantillo? Pues el término es debatible, la verdad, porque también sería una forma de darle una legitimidad a este grupo terrorista. Pero nosotros más bien pensamos en la solución, una solución a este tipo de ataques que son tanto psicológicos como reales. Nosotros los musulmanes en el mundo debemos estar siempre como unidos y alerta cuando veamos este tipo de amenazas acerca. Colaborar con los gobiernos para que los gobiernos tengan información acerca de algunas personas que no tengan una actitud islámica. Eso yo pienso que es más importante ahora mismo que de pronto darle importancia al título si es guerra mundial o no es guerra mundial. Hay muertos. No importa. Para nosotros los musulmanes un muerto francés, un muerto aliemanes, un muerto sirio, un muerto de cualquier parte del mundo, vale, sin importar su religión, sin importar su etnia. Es un muerto, es un ser humano. Y nosotros debemos estar ya hoy en día colaborando para que este tipo de cosas no sucedan, por lo menos no de nuestra parte. Teniendo en cuenta que ellos no son musulmanes y nosotros no podemos apoyarlos ni directa ni indirectamente. Pues quiero agradecerle mucho este contacto. Ibrahim Cantillo, él es el director del Centro Islámico Ahlul Beit de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. También desde Bogotá, muchas gracias, profesor Carlos Patiño, internacionalista, historiador, doctor en filosofía, por haber estado con nosotros, como siempre, aquí en el programa La Noche. A ustedes, muchas gracias. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, a arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón y arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que pasen buena noche.